Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de Manuel Criollo, un cliente ecuatoriano que obtuvo su residencia mediante la cancelación de la deportación. En los segmentos legales, el abogado Ronnie Newman vuelve a explicar la cancelación de la deportación y cómo el caso Nis Chávez permite a miles de inmigrantes utilizar esa defensa en las cortes de inmigración. Y el abogado Raymond Fasano nos habla de la vital importancia de trabajar en calidad de socio entre el abogado y el cliente, sobre todo en casos de cancelación de la deportación. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y seguimos haciendo el programa desde Hawaii. Estamos con la familia acá un par de semanas. Pero, ténganlo por seguro que las cuatro oficinas de New York y New Jersey están completamente abiertas. De Yuma, Manuel Fasano. No olviden que tenemos oficinas en Patchogue, Long Island. También en Jackson Heights, Queens, New York. Y en Manhattan, por supuesto. Prácticamente al frente del edificio de inmigración en 299 Broadway. Y por supuesto también estamos en New Jersey. La oficina es en la 4808 de Burger Line Avenue, piso 3. Y seguimos teniendo cambios muy positivos en Washington. No necesariamente en las leyes, porque solamente el Congreso de Estados Unidos puede cambiar leyes. Pero sí tenemos cambios en las políticas del gobierno de Joe Biden. Entonces, tome el primer paso usted, haga ya su cita con nosotros. Llame al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. O si usted prefiere, es más rápido. Haga una cita con nosotros mediante un mensaje de texto. En su teléfono móvil, usted se va a Textos. No es WhatsApp, no es Facebook, no es Instagram, no es TikTok. Es simplemente mensajes de texto en su celular. Y usted envía al número 21000, 21000, son tres ceros, la palabra migrante. O sea, su mensaje es la palabra migrante y envía ese mensaje al número 21000 por texto. Y quería informarles también que cuando venimos a Hawaii, tenemos una oficina temporal aquí y hacemos consultas con los clientes desde aquí de Hawaii, con los clientes de New York, New Jersey, Connecticut, en el continente de Estados Unidos. Vía Zoom, ha sido un éxito total. Y por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a Migrantetv.com. Ese es el email. Y estamos por supuesto también en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Human. En Instagram es Abogado Human. En YouTube, el canal muy visitado. Suscríbase, por favor, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y finalmente, los lunes a las 6 y 30 pm, estamos también en Facebook y YouTube Live hablando de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Manuel Criollo, un cliente ecuatoriano que ganó el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años. Vamos a hablar mucho de los casos de la cancelación de la deportación en el episodio de hoy, un poco más tarde. Entonces, sin más, el testimonio muy, muy interesante de Manuel Criollo, cliente ecuatoriano de Human, Madre Pasano, que ganó el caso de la cancelación de la deportación. ¿Cómo está, Manuel? Muy bien, gracias, Abogado. Muy contento de estar aquí y pues muy agradecido con su firma de abogado. Le agradezco muchísimo. Y no he ido al Ecuador en cuánto tiempo? Casi, no estoy ni seguro, pero son como 28 años que no he pisado baños. Casi tres décadas. Es increíble. Y el caso de Manuel fue el de la cancelación de la deportación. No olviden que son los casos para la gente, no es para todo el mundo. Hay tres condiciones principales. La primera es mínimo 10 años en este país. La segunda es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera es que la persona se haya portado bien en este país. Lo cual significa que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Pero para ganar el caso, hay que convencerle al juez o jueza en la corte de inmigración que los hijos de americanos menores de 21 años sufrirían demasiado, muchísimo, si tuvieran que vivir con la persona en su país de origen. Y Manuel es prueba de que estos casos sí existen, que no estamos poniéndola a la gente en corte de inmigración solo porque queremos hacerlo. Son casos que sí funcionan. Y aquí está la prueba. Manuel ya tiene su green card y ya va a poder viajar a su país de origen. Si Dios quiere. Primera vez en 28 años. Entonces, ¿cómo se siente con eso usted? Me siento muy emocionado, le digo. Casi no lo creo porque yo he tratado muchas veces de arreglar los papeles con otros abogados antes. Yo he tratado de arreglar desde hace unos 15 años atrás y he regalado dinero por muchas firmas de abogados, le digo. Y nunca he podido hacer nada. Siempre han quedado a medias. Y pues alguien me recomendó que venga acá a su firma. Y me han tratado muy bien y hemos llegado al caso, se puede decir, con mucha satisfacción. Qué bien. Muchas gracias, Manuel. Y miren, no vamos a adorar la píldora, como dicen en español. Yo me imagino que llegaron momentos en que usted se frustró, tal vez se impacientó un poco. Y eso es normal porque son casos que toman ahora mismo 4 o 5 años y a veces uno se decepciona, se frustra. Pero clientes como usted nunca se dan por vencidos. Y es un trabajo en equipo, los abogados y los paralegales y todo el personal de Yuma Madifasano con el cliente. Exacto. También fue participación activa suya, por supuesto. Pero estoy contentísimo por usted. Y como dicen en el Ecuador, muchas veces la verdad. Bueno, aquí está la prueba de que el caso se hizo realidad. Demoró 5 años, pero gracias a Dios hoy tengo mi residencia. Y voy a poder viajar a mi país. Primera vez en 28 años. En 28 años. ¿Qué va a comer cuyas? Le digo que ni sé qué iré a comer. Lo que más me emociona es ir a ver a mi familia que tengo por allá. Estaba bromeando nomás, pero ¿sus padres siguen vivos? Sí, mis padres siguen vivos. Ellos estuvieron aquí hace poco y se fueron al Ecuador y pues... ¿Vinieron con visa? Sí, ellos vinieron con visa, ya. Wow. Increíble. Manuel, muchísimas gracias. Se tomó el tiempo. Y ahora vamos a hacer un caso con su esposa también. Sí, ahora voy a arreglar el caso aquí mismo con mi... Voy a pedir a mi esposa, a arreglar los papeles con mi esposa aquí. A ver, yo estoy positivo. Yo sé que voy a poder. Nuestros abogados son muy buenos, trabajan, saben lo que hacen. Y si te dicen que tu caso se puede ganar o se va a ganar, es porque se va a ganar. Y si ellos te dicen que no, es porque no. No. Si ellos hoy me dicen que si viendo los papeles que tiene mi esposa o viendo mi caso, ellos me dicen que el caso se puede ganar, pues yo sé que eso va a ser así y Dios quiera muy pronto mi esposa también va a ser una persona legal en este país. En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Human Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular, envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Human Madeo y Fasano quedará registrada. La monumental decisión de la Corte Suprema sobre el caso Nis Chávez permite reabrir casos de deportación. Si la notificación de comparecencia no tuvo la hora y la fecha de la Corte, puede reabrir su caso. Los abogados Human Madeo y Fasano están ayudando a miles de inmigrantes a reabrir sus casos. Haga ahora mismo una cita al 1-877-796-8626 o envíe un texto con la palabra migrante al número 21000. Human Madeo y Fasano 1-877-796-8626. Hablando de inmigración estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Amigos y amigas en el segmento legal de esta semana, quiero hablarles un poco más, una vez más, sobre los casos que más hemos hecho en la firma Human Madeo y Fasano, que son los casos de la cancelación de la deportación. Sigue habiendo gente que me pregunta semanalmente por radio o por televisión o en redes sociales, cómo funcionan los casos de la cancelación de la deportación. Pero más aún, cómo afecta estos casos, el caso de Nis Chávez, ese caso reciente, monumental, de la Corte Suprema que fue decidido, Nis Chávez, el 29 de abril de este año 2021. Entonces, primero, ¿qué son los casos de la cancelación de la deportación? Bueno, para calificar, y hay mucha gente que califica para estos casos, y hemos hecho miles de estos casos de Human Madeo y Fasano y esperamos hacer miles más. Para calificar hay tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años en este país. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país, lo cual significa, a su vez, que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos o que esté dispuesto a pagar impuestos. Si usted tiene esas tres condiciones, usted califica para la cancelación de la deportación. Ahora, si usted califica, como yo siempre digo a los clientes en las oficinas, aquí tenemos varios peros. Y el primer pero, si no lo sabían, es este. Pero estos casos son casos de corte de admiración. Eso significa que solamente se pueden hacer en la corte de admiración delante de un juez. Son casos exclusivamente que se hacen en la corte de admiración. Y nosotros, a través de los años, hemos puesto a miles de personas en las cortes de admiración. Les voy a repetir eso. Nosotros, en nuestra firma Humanity Fasano, a través de los años, hemos hecho muchos años estos casos, hemos puesto a miles de personas en las cortes de admiración. ¿Por qué? Porque si ganamos el caso con el cliente, le dan a nuestro cliente la green card permanente. Además, a través de los años nos ha ido bien a nosotros, nos ha ido muy bien con estos casos. Si nos hubiera ido mal, hubiéramos parado hace mucho tiempo. No nos ha ido mal, nos ha ido muy bien. Y por eso continuamos haciendo los casos. Y continuamos poniendo a la gente en la corte de admiración. Pero lo más importante de todo es esto. Hay mucha gente que califica porque tienen esas tres condiciones. Pero lo más importante es esto. Una cosa es calificar, otra cosa es ganar. No es lo mismo. Y aquí tenemos que ganar porque solamente si ganamos tenemos green card. Por lo tanto, la pregunta del millón es cómo se gana el caso de la cancelación de la deportación. Y la respuesta es, vamos a ganar el caso solo y únicamente si logramos convencerle al juez o jueza que nos toque en la corte de admiración que los hijos americanos de la persona inmigrante, los hijos americanos menores de 21 años, sufrirían terriblemente, tremendamente, si esos hijos tuvieran que ir a vivir con los padres en el país de origen de los padres. Y eso es lo que le hace difícil al caso. No es un poquito de sufrimiento que tenemos que convencerle al juez que tendrían sus hijos, sino mucho sufrimiento. Además, como me están escuchando, en estos casos el juez no se concentra en las personas inmigrantes, o sea, en los padres y madres, sino se concentra en el sufrimiento de los hijos, el sufrimiento que tendrían los hijos americanos de la persona, menores de 21 años, si esos hijos tuviesen que ir a vivir con los padres en el país de origen de los padres. Y para terminar, hablemos del tiempo que toman los casos de la cancelación de la deportación. No son casos rápidos, son casos demorados. Antes de la pandemia estaban tomando ya promedio cinco años un caso de cancelación de la deportación. Es muy difícil para nosotros saber exactamente cuánto tiempo va a tomar ahora con la pandemia, pero vamos a asumir que continúen tomando cinco años. Hay una gran ventaja y es esta. Si esto es el comienzo, si la persona nos contrata ahora y esto es el final en cinco años, la gran ventaja es que mucho antes de los cinco años le sale a la persona un permiso de trabajo en esos casos. Y el tiempo de espera, el tiempo promedio, por ejemplo, en New York, en el estado de New York, el tiempo promedio para el permiso de trabajo es nueve meses de ahora. O sea, si comenzamos un caso de cancelación de la deportación ahora, la persona debería tener un permiso de trabajo en unos nueve, diez meses de ahora. Y también en Social Security. Es una gran ventaja, por supuesto. Eso le cambia la vida a la persona. Puede trabajar, puede abrir una cuenta de banco, puede comprar casas con un permiso de trabajo. De ahí en adelante, los permisos van a ser renovables, parece, ahora cada dos años, hasta que lleguemos en unos cinco años a la última corte. La última corte en estos casos siempre es el juicio. Ese día el juez decide. Y si ganamos el caso, ya les expliqué antes, es green card permanente para la persona, o sea, la residencia permanente. En cambio, si no ganamos, o sea, si perdemos el caso, no le detienen y no le deportan a la persona. Voy a repetir eso. Si perdemos el caso de la cancelación de la deportación, no le detienen y no le deportan a la persona. ¿Por qué? Porque si perdemos, apelamos. Los que no sabían, una apelación es una continuación de la pelea porque no estamos de acuerdo con el juez que nos negó el caso. O sea, es una continuación de la lucha en el caso de la cancelación de la deportación. Y finalmente, ¿cómo ayuda el caso reciente de Nis Chávez en los casos de la cancelación de la deportación? Vamos a suponer que una persona tiene una orden de deportación de hace 15 años porque no se presentó en corte porque tenía miedo. Y esa persona ahora tiene tres hijos americanos menores de 21 años, se ha portado bien y califica para la cancelación de la deportación. Pero no hemos podido hacer el caso de la cancelación de la deportación. ¿Por qué? Porque ya tenía una orden previa de deportación. En otras palabras, no podíamos poner en corte de inmigración a una persona que tenía una orden previa de deportación. Estaríamos prácticamente entregando a la persona para que le deporten de ahí mismo de la corte. Con este caso de Nis Chávez que salió el 29 de abril de 2021 de la Corte Suprema de Estados Unidos, ahora lo que podemos hacer es reabrir el caso. Si es que el Notice to Appear, o sea, la notificación que le dieron a la persona hace muchos años de comparecer en corte, si ese documento no tenía, una vez más, al pie del documento ni la fecha ni la hora de la corte y es inválido, podemos reabrir el caso de la corte de inmigración de la persona y pelear ahora de nuevo el caso de la cancelación de la deportación. Entonces, si usted tiene las tres condiciones, mínimo 10 años en este país, hijos americanos menores de 21 años y se ha portado bien, aunque usted tenga una orden de deportación previa, podríamos tal vez reabrir su caso y pelear ahora la cancelación de la deportación bajo Nis Chávez. Entonces, si usted piensa que usted califica para estos casos de la cancelación de la deportación, aunque tenga una orden previa de deportación, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla o envíenos el mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante. Muchas gracias. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para serse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país, tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Escuche cada miércoles, jueves y viernes, de once a once y media de la mañana, hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman, en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes, de once a once y media, hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración, a las once de la mañana, en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman, de once a once y treinta de la mañana, por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal de esta semana, mi socio Ray Fasano nos explica la vital importancia de trabajar como socios entre ustedes los clientes y nosotros los abogados. Sobre todo en los casos de los diez años de la cancelación de la deportación, porque involucran muchísimo trabajo. Sin más, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Yuman Madeo y Fasano. Y esta semana quiero recordarles cómo tenemos éxito en nuestra firma. Y en los últimos dos años, por ejemplo, hemos ganado más de mil casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los diez años. Ahora, piensen ustedes en eso. Son más de mil familias ahora donde los padres, los padres y las madres, tienen ahora la green card, la residencia permanente en este país. Ahora la familia tiene seguridad y esos padres y madres pueden abrir cuentas de banco y pueden abrir sus propios negocios y pueden comprar y vender propiedades de bienes raíces. Pueden hacer todas las cosas que yo hago. Y yo soy ciudadano americano. La única cosa que no puede hacer un residente permanente que yo sí puedo hacer es votar en las elecciones. E incluso una persona que es residente puede permanecer fuera de Estados Unidos por hasta dos años si llenamos un formulario que se llama I-131, sin abandonar su residencia. O sea, la persona no pierde su green card. Pero retrocedamos. ¿Cómo obtiene la persona la green card? Una vez que usted nos contrata para un caso de cancelación de la deportación, nos convertimos ustedes y nosotros en socios. Y nosotros y ustedes tenemos una meta en común y esa meta es obtener para usted la green card. Pero no podemos obtener su green card solos nosotros. Tenemos que trabajar como socios. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es probar que usted ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años. Y usted tiene que reunir por lo menos dos documentos por cada año que ha estado aquí en los últimos 10 años. Y necesitamos, por supuesto, que usted organice por año esos dos documentos por año. O sea, si comenzaríamos en el 2011, después 2012 y así. Y por favor, tráiganos solamente copias. Y por favor, no traigan un montón de documentos desorganizados porque ahí es más trabajo para nosotros. Tenemos que organizar sus documentos para que tengan sentido. Ustedes no están siendo buenos socios cuando hacen eso. Sí están siendo buenos socios cuando nos traen copias y están organizadas las pruebas por año. Eso nos demuestra a nosotros que usted es serio y que está organizando sus documentos y que vamos a tener éxito. También necesitamos, por supuesto, copias de sus partidas de nacimiento y, por supuesto, las partidas de nacimiento de sus hijos. Y si sus hijos tienen terapias o clases especiales en la escuela que se llaman IEPs, nos traen también copias de esos documentos. Y si sus hijos tienen problemas de salud, nos traen, por supuesto, los documentos médicos de ellos. Por ejemplo, si tienen asma, nos traen los documentos médicos del asma. Ahora, nosotros necesitamos que ustedes nos traigan esas evidencias. Nosotros no podemos crear las evidencias para usted. Ustedes nos traen a nosotros sus evidencias. Ustedes nos traen a nosotros los hechos en su caso. O sea, ¿en qué año vinieron? Pruebas de eso. ¿Cuántos años han estado aquí? También si tienen problemas sus hijos. Los documentos médicos o de las escuelas o de las terapias. Nosotros, en cambio, hacemos la parte legal de su caso. Nosotros vamos a exponer al juez todas las leyes y los reglamentos legales de inmigración que aplican en su caso para tener éxito. Y vamos a someter también todos los documentos que usted nos trajo a nosotros muy bien organizados para tener éxito también con el juez. En definitiva, no podemos hacer esto solos. Necesitamos la cooperación de ustedes, nuestros socios. Estamos aquí para ayudarles. Vengan lo antes posible para hablar con ustedes sobre el caso de los 10 años. Ese es el apodo. El nombre real es cancelación de la deportación. O cualquier otra manera de obtener la green card en Estados Unidos. Hablando personalmente, si usted nos contrata a nosotros, yo voy a darle la información mía a usted. Le voy a dar a usted mi número de teléfono celular. Así usted podrá comunicarse conmigo, ya sea por llamada, texto o e-mail. Y usted nunca va a estar frustrado porque siempre le voy a devolver sus llamadas o sus textos o sus e-mails inmediatamente. Esa es mi garantía para usted, que le vamos a dar y yo le voy a dar el mejor servicio al customer, al cliente posible. Estamos aquí para ayudarles y muchísimas gracias. En Human Madeo y Fasano ofrecemos una opción rápida y efectiva para hacer una cita con nosotros. Desde su teléfono celular, envíenos un mensaje de texto al número 21000 con la palabra migrante y reciba una respuesta inmediata. Obtenga ahora una cita de manera rápida y efectiva con Human Madeo y Fasano, enviando un mensaje con la palabra migrante al número 21000. Es sencillo y eficaz. Recuerde, desde el celular envíe la palabra migrante al número 21000 y su consulta con Human Madeo y Fasano quedará registrada. Human Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Human Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios están viniendo, siguen viniendo con el gobierno de Joe Biden. Esperemos que muy pronto tengamos cambios también en el Congreso. Pero haga ya su cita con nosotros, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla o envíenos el mensaje de texto al número 21000, perdón, la palabra migrante. Envíe la palabra migrante al número 21000 por texto. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrante.tv.gmail.com. Ese es el email. Y no olviden que estamos también en redes sociales, en Facebook la página es Abogado Human, en Instagram es Arroba Abogado Human, en YouTube el canal, suscríbase por favor, denos like. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human que soy yo. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado hablando también de inmigración. Y finalmente todos los lunes o casi todos los lunes a las 6 y 30 pm hablando también de inmigración conmigo por YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición, un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.